No, es que esto no es de no creerlo, o sea, una y otra vez revisando el mismo, ese es el video, ese es el video, ese es el video de la casa, no me lo creo, pero mira, analicen todos los puntos, todos los puntos analicen, todos estaban normales, todo, todo, ahí, ya me creo que se estaban licitando para dormir, ahora 11 y 32 de la noche, 11 y 32, 11 y 32, Creo que estuvo jugando algo aquí, no, 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 yo me creo que tiene que ver mucho lo del tatuaje, es que mira, y a mi hijo también cuando se apaga, o sea, yo estoy cansado de analizarlo, igual si tengo mucho temor, porque, entonces, no convive igual con ellos, entonces, la espalda le brilla, la espalda le brilla, y a mi hijo, lo que aquí se ve, los ojos más que todo, como que brillan, yo sé que en la noche nada brilla por nada, ni que fuera, ni que tuviera ese tatuaje con neón, como sale ahora, no es imposible, Y lo que pasa es que también duelen las espaldas, claro, ese es el detalle, porque ese es el detalle, porque ese es el que tiene que hacer, son rituales, creo que es, Lo que pasa es que también duelen las espaldas, claro, ese es el que le dio un canso, la otra vez se lo habló y no hace caso, claro, desde la otra que ya no pasó eso, ya, me da 11 y 33, No, pero ya han venido suscitando cosas, por ejemplo, cuando la china estaba con, en la otra casa, porque tenía esa, esa vaina de, de lo que nos pasa a todos, que se aislaron los dos, ya como que le, como que presentía algo, que inclusive hasta se le acostaban al lado. Ah, sí, 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 yo me acuerdo, entonces ahora el problema, me creo que es porque ya la china está nuevamente aquí, viene otra persona más en camino, ahí se le manca, miren aquí, la parte de aquí de la espalda, Brilla, 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 es lo que te decís, es lo que te decís, es lo que te decís, que estaban viendo películas de terror, no, 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 vamos analizando la película, No se ve bien, 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 pero mira la espalda, la espalda, a lo que se apaga, la luz, no tiene como brillar, ¿por qué abrilla? Esa es, mira, esa es el bebé, pero mira, ahí como él la escucha los latidos de su bebé y le da un besito, yo sí, yo sí tengo una gran notaria, te lo juro, ya he llorado bastante, Mira, 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 mira cómo se ve, mira cómo se ve, mira cómo se ve, mira, brilla, 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 brilla. Y ese ojo se queda afuera, no se está poseando, ¿por qué no se está poseando? Ni idea, pero mira, siempre viendo como por acá, mira. Ahí, ahí, ahí es donde? Ay, no, Diosito. Mira cómo le brilla, así, mira, así es, pero, ahí está. Rapito a Dios, por favor. Pero está en mucha causa. ¿Quién nunca le brilla a vos esa noche? Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni me iba a poner la luz y como que, Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa, esa, esa me creo que, ¿lo viste? Ah, viste, mírame la piel, mírame, pero ¿qué hay? Entonces sí, pues mira ahí. No, ha salido de suerte lo que es. Mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar, con eso? Bro, es que eso no es de no creer, hermano, te lo juro, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, lo que vienen es corto, bro, mira. Es demasiado. No lo pongo, lo pongo, lo pongo. Mira, 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 lo pongo, lo pongo, lo pongo. Ahí van con la china, mira, ahí ya van con la china, mira. Mira, eso es lo que, eso es lo que la puso mal a ella. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de burro. Esas cosas que se van a poder decir. No sé, no sé, mira. Mira, 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 aquí, 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 aquí. Mira cómo me comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mira, ya, ya, ya. Todo de una sola. Todo, todo de una sola. Fuerte, eso es un poco. Ya no quiero ver. Todo el cuarto. Hermanos, es que no, de ahí no termino todo, loco. Es que es en toda la casa, o sea, él tiene que salir rápido a esa casa. Yo ya le dije. Es en toda la casa. Y ahí está en un bajar. No, no, está todo bien. Ahí está en un bajar. Ya mira, te lo toca la puso. Mira, ahí es que ya no fue si la bajó en peso, pues, la bajó en peso. Mira, mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Aprenda a prender el foco y se cayó así. Mira, mira, me lo es bien loco. No me lo es bien loco. Mira. Me lo va siguiendo. Ahí, 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 ahí ya se. Ya, 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 ya no puede más la chenda, mira. Ya, ya, ya. Mira. Desde el televisor. Desde el televisor, hermano. No encontraba las llaves de Juanca. Mira, ahí recién encuentro las llaves. Desde el televisor. O sea, yo no, no, ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas en loco a la casa, no. No, Juanca no quiere regresar. Juanca no quiere regresar. Ay, mira, mira, mira. Uy, eso ya lo había visto. Sigue todo. Eso ya lo había visto. Sigue todo. Eso ya lo había visto. Sigue todo. Yo tampoco. Sigue todo. Sigue todo, hermano. Sigue todo. Y ya salieron de la casa. Sigue todo.